MÉXICO, LOMBIA Y el grupo de la provincia joven de Colombia Desde que yo te vi supe que eras para mí Latió mi corazón dos mil veces por millón No hay nadita mejor que despertar junto a ti Es una conexión que está fuera de control Y yo te quiero para siempre, te amo para siempre Ya nada en este mundo nos podrá separar Y yo te quiero para siempre, te amo para siempre Juntos dos o tres vidas toda la eternidad Y yo te quiero para siempre, te amo para siempre Ya nada en este mundo nos podrá separar Y yo te quiero para siempre, te amo para siempre Juntos dos o tres vidas toda la eternidad Y yo te quiero para siempre Y dice Y gózalo Desde que yo te vi supe que eras para mí Latió mi corazón dos mil veces un millón No hay nadita mejor que despertar junto a ti Es una conexión que está fuera de control Y yo te quiero para siempre, te amo para siempre Ya nada en este mundo nos podrá separar Y yo te quiero para siempre, te amo para siempre Juntos en esta vida y toda la eternidad Y yo te quiero para siempre Y yo te quiero para siempre, te amo para siempre Juntos en esta vida y toda la eternidad Y yo te quiero para siempre Y yo te quiero para siempre Y yo te quiero para siempre, te amo para siempre Ya nada en este mundo nos podrá separar Y yo te quiero para siempre, te amo para siempre Juntos en nuestra vida y toda la eternidad Y yo te quiero para siempre, te amo para siempre Ya nada en este mundo nos podrá separar Y yo te quiero para siempre, te amo para siempre Juntos dos o tres vidas, toda la eternidad Y yo te quiero para siempre Gracias por ver el video